Vamos hasta Álamos Vista Hermosa, aquí en la ciudad de Puebla, Puebla capital, donde un hombre al parecer se cansó, se hartó de su mascota. ¿Y qué cree que hizo? La abandonó en las calles. Voy con mi compañero Víctor Ordóñez, que tiene los detalles de esto que le digo. Pues se le hizo fácil, se le hizo fácil de pronto abandonar a esta mascota en la calle. Ya le había dicho que a veces los animales no precisamente son las mascotas. Así que mi querido Víctor, voy contigo, vaya circunstancia y parece que todo quedó grabado. Gracias Elisud, muy buenas tardes, te saludamos en este miércoles mitad de semana. Y como ya lo adelantaste, nos encontramos ubicados en la colonia Álamos Vista Hermosa, aquí en la ciudad de Puebla, para presentarle las imágenes de un sujeto que abandonó a la suerte a su mascota. Aquí la historia. Sin tentarse el corazón, abandonaron a un perrito de raza criolla color negro en inmediaciones de la colonia Álamos Vista Hermosa, en la ciudad de Puebla. El acto fue captado por las cámaras de seguridad de la zona, donde se aprecia como un hombre quien manejaba una unidad tipo taxi, se detiene, se baja del auto, se dirige a la puerta del copiloto para abrirla, posteriormente desciende el animalito. El sujeto vuelve a abordar el carro, arranca y se va, dejando desconcertado al canino. Y fue justo en este punto, sobre la avenida Venustiano Carranza y la privada Independencia, donde el perrito hace algunos días fue abandonado a su suerte. El hecho generó indignación entre los vecinos. Lo veo fatal. Siempre andan abandonando perritos. Es una zona en la cual por el río dejan muchos animalitos abandonados. Pues si no los quieren o a lo mejor no los pueden cuidar o mantener, pues que no los adopten, que no los compren. Y tanto perrito callejero, que nada más pues les dan los de las tiendas, uno mismo que luego también ofrece agüita fuera de su casa, pero pues son muchísimos perritos, la verdad. Y pues aquí en esta colonia abundan mucho. Que la gente es una irresponsable, que realmente pues no tiene corazón, ¿no? Y que pues los animales no tienen la culpa. Debería de haberme de mayor conciencia porque también sienten como nosotros. Se cansan de los animales, me imagino. A mi parecer que es mejor que lo lleven a una casa hogar, ¿no? A un refugio. A un refugio. No tengan animalitos, mejor que lo regalen a otras personas que de verdad lo van a cuidar a los perros. De acuerdo a Colonos, el perrito abandonado fue rescatado por una vecina, quien lo entregó a un refugio animal. Es justo en esta temporada de diciembre cuando aumenta la adquisición de mascotas, por lo que expertos recomiendan adoptarlos y no comprarlos. Hay decenas de perritos y gatos en espera de volver a tener un hogar. José Manuel Cervantes en las imágenes. Víctor Ordóñez, Noti 13. Lamentable mi querido Elisud, y así como este caso, hay muchos más en la ciudad de Puebla donde los propietarios se cansan de sus mascotas y prefieren abandonarlas en la calle. Por eso una vez más hacemos el exhorto a que durante esta temporada decembrina, si alguien en casa pide de regalo un animal, ya sea un gato o algún perrito, no compren, es mejor la adopción. Regresamos contigo al estudio, muy buenas tardes, excelente miércoles. Gracias querido Víctor, buenas tardes. Y en el caso de ni siquiera ser responsable de lo que ella tiene, tampoco es buena opción adoptar. O sea, no tenga usted una mascota que al rato se va a hartar de ella o va a crecer el perrito y lo va a soltar en la calle. No, porque la fauna que está ahí en la calle no es producto de que un día así, como por arte de magia o por milagro, apareció en la calle. Hubo un irresponsable que lo dejó ahí, un irresponsable que le valió gorro y lo abandonó. Yo solamente le digo una cosa a usted, que se hartaran de usted en su casa y lo dejaran en la calle, ¿qué sentiría? Ese animal no habla, pero siente. Y le digo, a veces los animales no son precisamente las mascotas.